¡Cuidado el escalón! ¡Otro escalón! ¡Cuidado el 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 escalón! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado el escalón! ¡Vale! ¡Abierto! ¡Cuidado el escalón! 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 ¡Te has dejado la vicio atrás! ¡Cuidado el escalón! ¡Cuidado el escalón! ¡Cuidado el escalón! ¡Que cabra! que me voy mira, baja aquí ¿Ajungla? ¿Ajungla? Buenas, qué equilibrio ¿Ajungla? 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 ¿Está? Para la izquierda ¡Ojo! ¿Ajungla? Muy bien ¿Ajungla? 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 ¡Buah! Eso ha sido el plato ¿Está chulo? Si si ¡Oh! Pues una losa que baja ¿Estoy bien? ¿Estás bien? Sí, sí ¡Oh!